El que no señala la sola, el que no mora a entender, todos. ¡Vuelvo a pasar el tren! Demasiado para tan poco, tanto golpe. Un pozo hacia el fondo, levanta a mí, la vez de donde muestra tanto salir. Llegas tú, con tu luz, tu risa ya. Da igual, iluminas todo yo. Una vez, con tus niñerías. Pilar, te me da Navidad. Ya somos dos, en este sitio de amor. Y es un reloj, que grita el tiempo sin ti. Demasiado para tan poco. Ya no hay golpe, ni pozo sin fondo. Levantame, porque ya no puedo verte lejos de mí. Llegas tú, con tu luz, tu risa ya. Nada, da igual, iluminas todo yo. Una vez, con tus niñerías. Te me da Navidad. Te me da Navidad. Navidad. Adiós.